MLEG presentará una baja frente al Deportivo Cuenca, Osvaldo Lastra presenta una contusión ósea del segundo metatarsiano del pie derecho y tendrá mínimo tres semanas para su recuperación. La remodelada y ampliada casa del club Sport MLEG fue reconocida con el cuarto puesto de los mejores estadios del 2017, de acuerdo a la encuesta realizada por el sitio especializado Stadium. El modernizado George Capuel recibió 62.704 puntos del público superando a candidatos como el Estadio del Zenit de San Petersburgo. Alfredo Arias ya tendría definido el once para enfrentar este fin de semana al Deportivo Cuenca. Esteban Andrer, Juan Carlos Paredes, Francisco Silva, Marlon Mejía, Oscar Bagui, Pedro Quiñones, Dixon Arroyo, Robert Burbano, Marcos Mondaini, Olga Matamoros y Brian Angulo serían los elegidos.